Bueno, pues ahora de mucha felicidad de celebrarlo hoy, de mañana ya pensar en el partido de vuelta porque, bueno, hemos sacado una buena ventaja pero sabemos que allí nos va a tocar sufrir seguro porque es un equipo que, fijaos, te invade con mucha gente el área, te empieza a jugar directo, te empieza a crear situaciones cercanas al área y, bueno, hay que estar muy bien para solventar. Esos, bueno, esas cosas que hacen tan bien ellos en ataque porque con pocos y necesidad de muchos pases, como dije, pues te meten en tu área, te acosan, es un equipo muy, muy bien trabajado y hoy se ha visto. Pero, bueno, sensación de alegría, de saber que era muy importante el partido de ida, de no tener con la necesidad de ir a ganar sí o sí porque eso te hace plantear otro tipo de partido, pero, bueno, sabemos que queda muchísimo. Es una ventaja de dos goles, a ellos la ventaja de dos les serviría para pasar la eliminatoria. Sabemos que hemos dado un paso pero nos queda muchísimo para lograr ese ascenso. Señor, el partido ha sido muy bonito, espectacular para la afición, pero no sé si tanto para los entrenadores. Bueno, queríamos, como te digo, es que es un equipo muy difícil de contrarrestar por el hecho de que rápido te puede jugar directo, tiene mucha amplitud sus centrales, te dificulta a la hora de presionar y te empieza a bombardear a balones directos, a centros, a cuando tienen que asociar, se asocian. Te proteges para el juego directo, entonces dejas distancia por delante. Es un equipo bastante difícil de contrarrestar. Tengo la sensación de que en la segunda parte, en esa ida y vuelta, podríamos haber aprovechado incluso meter un gol, pero también ellos han tenido un larguero, han tenido situaciones claras, en alguna salida, bueno, que hay mucho tráfico. Hoy Aitor al final ha querido ayudarnos con el juego aéreo, pero lógicamente choca porque hay mucha gente metida. Difícil, creo que es un buen resultado para nosotros, que como digo, es engañoso la ventaja siempre de dos goles. A veces te ponen de alerta, o sea, te quita la alerta, pero ya estoy yo y el cuerpo técnico para ponerles que no tenemos nada hecho. Como tú dices, partido bonito, que a veces han habido arreones para un lado o para otro y que a mí me gustaría en situaciones haber tenido un poquito más de control. Con balón en la primera parte, creo que en la segunda sí que hemos tenido esa pausa cuando recuperábamos. La primera poco y en la segunda, bueno, creo que cuando hemos metido el 2-0 en la primera parte nos han encajado, ha sido bueno meter el 3-1 rápido para volver a estabilidad. Encima tenía pensado ya el cambio porque Miguel tenía la tarjeta, pero bueno, nos lo han hecho el gol y hay una situación de rechazo que me cabría un poco porque la teníamos vista. Pero bueno, situaciones a corregir y a pensar en el partido de vuelta. Sergi, ha sido claro marcar el primer gol, porque a ese de Baracaldo fort, ponemos ahí en la vuestra área, ¿cómo no importa ha sido ese gol de Juanma? Bueno, situaciones que teníamos vistas y que creíamos que teníamos que llegar con más gente a l'área de la que lo hicimos el otro día contra el Badalona. Ha marcado un gol centrando un lateral derecho y rematando un lateral izquierdo. Eso da muestra de que identificábamos a veces los errores o las cosas a mejorar y fíjate en un centro lateral, pues como te digo, ha marcado Juanma un golazo. Importante porque ellos han salido muy fuertes, sabíamos que nos iban a presionar arriba porque es un equipo que siempre presiona así, no esperaba para nada un Baracaldo esperando al rival. Y bueno, todavía esperamos una presión todavía más fuerte en la vuelta. Es muy importante el hecho de adelantarnos porque creo que nos estamos encontrando un poco con nuestro juego, nos gusta asociarnos, nos obligan muchas veces a lanzar sobre Revilla, que ha estado espectacular otra vez. Pero bueno, sí, claro que ha sido importante para esa pausa, para esa tranquilidad. Al final un gol a favor te hace jugar un poquito más tranquilo. Creo que con el segundo hemos arriesgado poco y deberíamos haber arriesgado un poquito más. Señoría, a la hora de preparar el partido, me imagino que siempre tienes en mente posibles escenarios que se puedan dar para mover fichas en cada momento. No sé si en algún momento habías planteado ese posible escenario de evitar el lanzo de los aceros. No, lo que había planteado es que era importante hoy tener a Miguel en el campo. Bueno, hemos sacrificado a Alu, que también ha arrastrado alguna molestia y Miguel creo que ha estado sensacional. Creo que la figura del mediapunta hoy era muy importante. El partido de vuelta será otra cosa, seguro. Pero Miguel hoy ha dado una asistencia, ha dado el tercer gol. Es cierto que Hans se la pone muy bien y Revilla empuja, pero la jugada clave para mí es cuando se la queda Miguel, abre y aguanta ese contacto. Y me alegra mucho por él, porque es un ejemplo para todos. Esa es la variación que yo creía o entendía que teníamos que tener hoy, dentro de que hayamos hecho una muy buena eliminatoria. Como digo siempre, cada rival se le ataca o se le defiende de una forma. Y para mí hoy la figura del mediapunta era muy importante. Camal es un mediocentro jugando de mediapunta, porque creíamos que contra Badalona era muy importante la presión. Y pues lógicamente Camal tiene más piernas que Miguel a la hora. Pero sabíamos que ellos nos iban a presionar arriba, que muchas veces sus mediocentros a lo mejor saltaban. Y esa figura de mediapunta para nosotros iba a ser hoy muy importante. Tras robo y en inicio. En inicio creo que lo hemos encontrado menos de lo que nos queríamos. Tras robo lo hemos encontrado y hemos hecho un gol gracias a eso. Me alegro mucho por él especialmente y por todos. ¿Ha hecho variar lo de lo que has previsto en esa situación? ¿No ha esperado a lo mejor de los aceros del descenso? ¿Ha hecho variar alguna cosa? Bueno, no quería cambiar a Miguel por la tarjeta, porque sabía que era peligroso el hecho y más nosotros, que cada vez que tenemos un amonestado muchas veces salimos con la expulsión. Pero quería aguantar un poquito más. Quería buscar ese 3-0, ese tercer gol. Creo que no hemos arrancado mal del todo la segunda parte. Me falta refrescar un poco porque era un día especial y a veces un poco se te nubla ahora el recuerdo. Pero creo que hemos arrancado bien la segunda parte y me parecía que teníamos que mantener, sobre todo en situaciones tras robo, enganchar a Miguel y que Miguel nos lanzara. He pensado en Alu, sabiendo que la media punta quizás no era su mejor posición, pero no quería quitar a Camal de ahí porque teníamos claro que teníamos que hacer en nuestro campo. Y luego ir refrescando. Gente, a Revilla me he cabreado con su tarjeta porque la emoción se lo perdono por dos goles, pero luego Sebas ha entrado muy bien. Hoy hemos decidido también prescindir de Florian, que es un jugador muy importante para nosotros cuando necesitamos situaciones de centro. Pero en mi partido planteado, soñado, pues quería adelantarme al marcador y sabía que quería energía luego en la presión o poder correr y por eso he elegido a Sebas. Bueno, a raíz de ahí cambios por cansancio, por renovar energía, por arriesgar y no quitar a Mendy, que la defensa creo que estaba bien, sobre todo en centros. Bueno, variar y ahora pensar qué hacemos en la vuelta. Independientemente de lo que pueda ocurrir en la vuelta, en lo que está claro que este ha sido el último partido de la temporada en casa y que la afición lo ha disfrutado y seguramente han dictado los juegos aficionados. Pues sí, hoy necesitamos que nos acompañasen y creo que se ha vivido un ambientazo. Cuando íbamos por delante, cuando íbamos empate, cuando nos han apretado con ese 2-1, nos queda mucho. Ojalá puedan viajar los máximos posibles, es partido sábado, el domingo podrían volver. Ojalá que allí tengamos un huequito de vestido de amarillo, aupándonos, porque vamos a necesitar eso. Y muchos de los jugadores centrados en recuperar, en ojalá poder brindar un ascenso a la ciudad, al club, al presidente, a Luis, a todos los que han pasado por aquí. Pero queda muchísimo. Sé que allí nos va a tocar sufrir mucho y vamos a por todas, a conseguir algo histórico, creo, que sería un paso muy grande para el club, para la ciudad, para todos. Y nos llenaría de orgullo y de felicidad. Listo. Dime, dime. Buenas para Outsiders. Enhorabuena para empezar por la victoria. Pero yo quería saber cómo planteas el partido en Baracalho. Pues no te lo voy a decir, pero entiéndeme. Pero sí, sabiendo de que se van a dar situaciones, de que van a meter mucha gente arriba, de que lógicamente tienen que arriesgar, que la presión va a cambiar poco en el sentido de que han ido muy arriba. Pero sabiendo que vamos a tener que defender muchas situaciones de centro, porque es un equipo que centra mucho, que tienen gente, hoy ha salido cortezona del descanso y nos ha creado problemas. Orozco es un jugador hiperdominante en el juego aéreo. Tiene muchísima llegada, ya sea con Laka o con Vítor, con extremos desequilibrantes, que pueden meter a Pacheco, que es más profundo, que pueden jugar con Pablo Santiago otra vez, que tiene muy buen tiro desde fuera. Pues situaciones que, bueno, tengo una idea en la cabeza, porque creo que hoy podríamos haber corregido alguna cosa. Pero nosotros hemos estado bien y no hay que mirar solo el contrarrestar al rival, sino también nosotros ir a proponer. Este equipo lo ha demostrado, no ha ido a ningún campo a encerrarse. Fuimos a Badalona y por tramos fuimos a presionar incluso a pares en situaciones. Otras que nos metieron supimos sufrir. Eso es lo que tenemos que plantear, saber qué tenemos que hacer cuando presionamos arriba, saber qué tenemos que hacer cuando tenemos el balón en inicio, en el campo contrario. Y sobre todo defender muy bien al área, porque nos van a provocar situaciones de área a 100%. Y la última, ¿cómo está el vestuario? Si se puede estar muy bien, muy contento y cómo la gestión de las emociones ante el partido también será clave. Bueno, hoy era un día especial en el inicio y ahora, después del resultado de la ida. Bueno, he incidido precisamente en eso, en que está muy bien el ambiente, pero que no nos llevase a un exceso de euforia, porque la euforia a veces te hace hacer cosas que no debes hacer. Y para nosotros hoy era importante hacer mejor las cosas que el rival, como siempre. Hacer bien las cosas como hacemos. Hoy por tramos lo hemos hecho mejor que el rival, por otro nos han superado. Creo que hemos hecho muchas cosas bien, otras no tantas que las mejoraremos. Pero sí, como tú dices, es muy, muy importante a nivel emocional saber que la eliminatoria no está ni mucho menos cerrada. Es un resultado que te deja dos goles de ventaja, o una y medio, como lo queramos llamar, porque el segundo ya les favorece a ellos. Y nosotros tenemos que ir allí con la idea de ni mucho menos meternos solos en nuestro campo, ni sufrir y solo sufrir y solo sufrir. Tenemos que tener amenazas, tenemos que meter gente en campo rival. Y emocionalmente estar preparado como si la eliminatoria estuviese empatada, al menos. Eso está claro. Luego en el campo eres consciente que tienes una ventaja que tienes que saber aprovechar.